Malaquías 2.16 es el pasaje frecuentemente citado que habla de cómo se siente Dios respecto al divorcio. Dice la escritura, pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Malaquías 2.16. Pero este pasaje dice mucho más que eso. Podemos retroceder hasta el versículo 13 y leer. Esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y jimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman. ¿Por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Malaquías 2.13-15. Aprendemos varias cosas de este pasaje. En primer lugar, Dios no escucha los ruegos para bendición de aquellos que han roto el pacto de matrimonio. Primera de Pedro 3.7 dice, Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3.7. Hay una correlación directa entre la forma en que un hombre trata a su esposa y la eficacia de sus oraciones. Dios explica claramente sus razones para tener el matrimonio en tan alta estima. Él dice que fue Él quien los hizo uno. Malaquías 2.15. El matrimonio fue idea de Dios. Si Él lo diseñó, entonces se lo define. Cualquier desviación de su diseño es aborrecible para Él. El matrimonio no es un contrato, es un pacto. El divorcio destruye todo el concepto del pacto que es tan importante para Dios. En la Biblia, Dios a menudo ofrece ilustraciones para enseñar realidades espirituales. Cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, era una tipología del día, cientos de años más tarde en que el Señor Dios ofrecería a su único hijo. Génesis 22.9. Romanos 8.32. Cuando Dios exigía sacrificios de sangre para el perdón de los pecados, Él estaba pintando un cuadro del sacrificio perfecto que Él mismo haría en la cruz. Hebreos 10.10. El matrimonio es un cuadro del pacto que Dios tiene con su pueblo. Hebreos 9.15. Un pacto es un compromiso inquebrantable y Dios quiere que entendamos cuán serio es. Cuando nos divorciamos de alguien con quien hemos hecho un pacto, es una burla del concepto de la relación de pacto creado por Dios. La iglesia, es decir, aquellos individuos que han recibido a Jesús como Salvador y Señor, se presenta en las escrituras como la novia de Cristo. Segunda de Corintios 11.2. Apocalipsis 19.7-9. Nosotros, como su pueblo, estamos casados con Él a través de un pacto que Él estableció. Una ilustración similar se usa en Isaías 54.5 entre Dios e Israel. Cuando Dios instituyó el matrimonio en el jardín del Edén, Él lo creó como una representación de la más grande unidad que los seres humanos puedan conocer. Génesis 2.24. Él quería que entendiéramos la unidad que podemos tener con Él a través de la redención. Primera de Corintios 6.17. Cuando un esposo o esposa decide violar ese pacto matrimonial, se daña la imagen de la alianza de Dios con nosotros. Malaquías 2.15 nos da otra razón por la que Dios odia el divorcio. Él dice que buscaba una descendencia para Dios. El diseño de Dios para la familia era que un hombre y una mujer se comprometieran entre sí por toda la vida y se criaran hijos para entender también el concepto de pacto. Los hijos criados en un hogar sano y con ambos padres tienen una mayor probabilidad de establecer matrimonios exitosos. Cuando le preguntaron a Jesús por qué la ley permitía el divorcio, Él respondió que Dios solo lo había permitido por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. Mateo 19.8. Dios nunca tuvo la intención de que el divorcio fuera parte de la experiencia humana y a Él le duele cuando endurecemos nuestros corazones y rompemos el pacto que Él creó. Sabemos que este tema genera muchísimas dudas, pero no te preocupes porque comenzaremos a desarrollar más videos con respuestas que aborden este tema. Muchas gracias por compartir de tu tiempo con nuestro canal y ministerio aquí en YouTube. Es un privilegio poder edificar tu vida con nuestro contenido. Suscríbete si aún no lo has hecho y mira más de nuestro contenido. Déjame un me gusta a este video y compártelo con otras personas. Visítanos en las redes sociales e interactúa con nosotros. Déjanos tus preguntas para resolverlas en otro video. Tu opinión también nos interesa conocerla. Amigos, piensen muy bien las decisiones que toman con respecto a este asunto. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos en la siguiente respuesta. Chao, chao.